Hola a todos, bienvenidos. Ante todo, dar las gracias a todos los que me habéis dejando likes y dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. También una vez dicho esto, quiero dar las felices fiestas y feliz navidad a todos los que me estáis escuchando entre hoy y este fin de semana en la cual se van a producir estos días navideños de felicidad. Y de cordialidad entre familiares y amigos. Venga, una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Hoy he colgado un tweet, un Twitter con el análisis hecho de los diferentes ciclos de los últimos años de vida del activo de Bitcoin y he comparado los suelos que ha ido haciendo dentro del año 2011, el diciembre del 2011, enero de 2012. Sucedió lo mismo en el 2015, en el 2019 y estamos produciendo un fondo, un DIP en el 2022, enero, febrero de 2023. He hecho esa comparativa para que podamos compararlo y ver la realidad de lo que estamos viviendo. Cuando estamos en esta realidad, el valor en este momento está prácticamente por debajo de los 17.000, por encima de los 16.000, está aguantando muy bien por encima de los 16.000, yo pensaba que los perderíamos, iríamos a testear esos 12.700 y puede ser realmente, cada mes que pase por encima de los 16.000 dólares, puede ser perfectamente una utopía ir a visitar los 12.700. Cuanto más tiempo esté aguantando encima de los 16.000, más fuerza tendrá ese suelo para emprender un escenario realmente de vuelta. Que eso es lo que sucedió en el 2011-2012, ahí tenemos ese escenario de vuelta que tuvimos, estábamos en 3 dólares bajo prácticamente 2 dólares cortos, y a partir de ahí emprendió ese escenario, alcista, sucedió lo mismo en el 2015, llegó a 160 dólares, hizo ahí un suelo muy solo durante 7 meses, 7 meses, cada vela es un mes, 7 meses y a partir de ahí escenario alcista. Estábamos en el 2018-2019 y emprendimos o hicimos ese suelo prácticamente en los 3.000 dólares y a partir de ahí emprendió ese escenario, estuvo ahí prácticamente 4 meses por debajo y ahora mismo estamos en esta situación, estamos en los 16.800, 16.800 cortos, largos, ahí estamos en 16.800, hicimos el suelo de los 15.480 y parece ser que si aguantamos ahí 2, 3, 4 meses, el primer trimestre del 2023, ya tendremos ese suelo con ganas de emprender un escenario más positivo que parece ser que podemos emprender cuanto más tiempo estemos ahí. Veremos lo que irá sucediendo en este 2023, pero parece ser que va a ganar fuerza el tema de aguantar esos 16.000, realmente parecía que se iba a caer el otro día y aguantó perfectamente los 16.000. No nos vamos a ir mucho más allá, las fiestas las vamos a pasar tranquilamente por debajo del techo que tenemos en este momento, que está ahí, ahora lo veremos en el gráfico y puede ser que volvamos a testear otra vez los 15.500, no digo que no, pero parece poco probable que vayamos a ya visitar mucho más abajo, salvo noticias muy negativas, salvo noticias muy negativas que nos puedan empujar realmente a testear algo más de profundidad, que eso es lo que esperamos todos y claro, cuando el 80% del mercado espera que vayamos a testear y esa profundidad, al final el activo cambia de opinión y hace todo lo contrario, que es lo que debemos hacer nosotros. Si el 80% de los inversores, de los traders, están pensando que vamos a visitar los 12.000, los 10.000 o incluso los 9.000, nosotros tenemos que empezar a pensar que no los vamos a visitar porque al final los que ganan siempre es el 20% de los inversores, el 80% está equivocado totalmente y si todos o la gran mayoría pensamos que vamos a visitar por debajo de los 15.500, hay que cambiar de opinión ya rápido y deprisa porque muy probablemente el activo al final no termine haciendo lo que piensa la gran mayoría que suele suceder siempre en todos los tiempos y en todos los mercados de acciones y futuros y todo lo que cotice realmente, que dependa de la mano humana o de las emociones en este caso, porque lo que cotiza siempre son las emociones humanas y no cotiza realmente el fondo financiero de cualquier activo. Al final la lógica no se impone, siempre se imponen las emociones humanas, tanto el pánico como la euforia nos empuja hacia arriba o hacia abajo e indistintamente de los fundamentales que pueda tener cualquier activo. Bien, una vez dicho esto vayamos a entrar en materia, es interesante pues explicar mi opinión, yo pensaba que nos íbamos a seguir más abajo, de hecho la gráfica nos lo enseñaba y me estoy planteando lo que he expuesto hasta ahora a cambiar de opinión y muy probablemente el valor no vaya a visitarnos mucho más allá de esos 15.400 que hicimos en el mes de noviembre, el mes de noviembre hicimos un mínimo de 15.479 y de momento el mes de diciembre estamos haciendo un mínimo de 16.293. Veremos el mes de enero a ver qué sucede y estamos ahí muy 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 pegaditos con velas muy cortas y parece ser que vamos a aguantar. De momento nos quedan nueve días para terminar el año, mentira, ocho días para terminar el año y veremos a ver lo que sucede. Bien, vayamos a ver con, con, no, esta gráfica no, con esta. Bueno, en gráfico semanal seguimos negativos, estamos, parece que estamos haciendo un suelo, llevamos ahí siete semanas muy sólidas, muy sólidas, siete semanas ahí muy sólidas, prácticamente todo el mes de diciembre. No parece que que vayamos a emprender ese escenario, no, es que está aguantando muy bien. De momento yo pensaba que sí, pero está aguantando muy bien. No están empujando a las ventas y esto pues al final es determinante. Bien, el patrón de las medias estocásticas nos marca que vamos a empezar un patrón alcista, nos lo está marcando, nos lo está marcando, las manos fuertes han entrado. El Concord está ahí en el límite, todavía no nos marca patrón alcista y el único que nos marca todavía negatividad es el índice de toros y osos. Estamos negativos, pero en cualquier momento también se puede dar la vuelta. De momento, en semanal estamos negativos, veremos al final lo que sucede. Bien, en diario, en diario seguimos negativos, estamos por debajo de la guerra. Es cierto que las medias estocásticas estamos en patrón negativo, pero tiene ya intención de ir ganando altura en los días venideros y cambiar de patrón. Sucede lo mismo en el Concord, estamos en patrón negativo, pero en los días venideros parece ser que quiere ganar altura. No nos vamos a ir muy arriba porque realmente las manos débiles no han estado ahí vendiendo. Deberían haber vendido y haber dado ese susto necesario para emprender ese escenario alcista que parece ser que vamos a guardarlo para los próximos días o ya será el año que viene. Realmente, el año que viene, a ver si hacemos ese mechazo y ya empecemos ese escenario alcista que no lo tenemos ahí en el Concord. El Concord no nos marca. Ese mechazo que hicimos ahí, por ejemplo, de las manos fuertes hizo un mechazo. Lo mismo que sucedió en este escenario de aquí y emprendimos un cambio de ritmo que no lo tenemos. En principio estamos bajistas, deberíamos caernos, pero no nos estamos cayendo en diario. Bien, vamos a verlo en cuatro horas. En cuatro horas hemos hecho un doji ayer. Estuvimos, pintaba mal, se estaba cayendo, se agarró a Kiyun y emprendió algo de altura, empujaron las compras y al final hemos hecho otra vez otro doji. Muy probablemente volvamos a perder altura, pero al final Kiyun en 16.650 está un buen soporte, está sólido y tiene un buen soporte en este momento. En cuatro horas estamos positivos, patrón alcista, el Concord todavía no nos lo marca, nos lo marca en medias estocásticas y Bull & Bear está prácticamente en el cero, está en neutro. Estamos a punto de entrar en el Kumo, en Kumo es Kumo nos marca que estamos negativos, podemos seguir perdiendo altura en cuatro horas. Eso es lo que nos marca Kumo en este momento. Bien, vayamos a ver el gráfico de profundidad. En el gráfico de profundidad ayer hicimos un doji, una vela de recuperación muy fuerte, muy fuerte. Entra dinero. La realidad es que cada vez que toca los 16.500 entra dinero y empuja el precio, que es lo que sucedió ya con estas velas de aquí. Si aguanta esos 16.000 dólares, 16.000 dólares, el valor emprenderemos dentro de meses un escenario bastante positivo. Entra dinero en esos 16.500. Si no entras el dinero nos caeríamos con ganas, pero bueno, está entrando el dinero y lo está marcando las velas, las velas nos están marcando esa entrada que están haciendo mechas por la parte de abajo y parece ser que tiene ganas de subir algo, subir algo, no a las rumbes, pero sí que subir algo. Bien, posiciones. Están diluidas las posiciones, realmente en las posiciones no hay posiciones importantes. Por la parte de arriba estamos en 16.900, hay 350 bitcoins. Pensa la venta, en 17.000 hay 250, en 17.200, 323, hay posiciones que no son obstáculos importantes. También por la parte de abajo nos sucede lo mismo. Tenemos posiciones de compra en 348 bitcoins, en 16.500, no es una posición sólida. En 16.000 hay 460 la compra y en 15.000 hay 657. No son posiciones para realmente decantarse si vamos a subir o vamos a bajar. Estamos en el VEOPOC del volumen profile. No hemos entrado ni en zona de rechazo, ni por la parte de arriba, ni por la parte de abajo. Está en esa posición cómoda, se mantiene cómodo en ese escenario de los 16.500 y está haciendo realmente en este momento un suelo. En este momento ya lleva desde, realmente vamos a ver desde el día, desde el 9 de noviembre del 22, está cotizando en esa zona y está marcando sus límites, está marcando su suelo y el VEOPOC, el volumen profile, nos está marcando, que es en esa posición, están dando el dinero y se están cruzando las posiciones. Es decir, que cuanto más tiempo estemos ahí, más sólido será ese suelo. Veremos si al final seremos empujados hacia arriba o hacia abajo. Lo iremos viendo, lo iremos viendo con los días. De momento yo me planteo el cambiar de posición. No quiero ir con la gran masa, porque al final la gran masa siempre sale perdiendo. Esa es mi postura, a partir de hoy 23 de diciembre. Mi postura es no quiero ir con la gran masa, que la gran masa siempre termina perdiendo. Indistintamente lo que me esté marcando la gráfica. La gráfica me está diciendo que lo pinta mal, ciertamente pinta mal, pinta mal, pero está aguantando. Cada día que transcurrimos está aguantando y está aguantando bien. Vamos a ver los bitcoins que tenemos en circulación. 19.241.577. Número de direcciones 43.655.162. Hemos incrementado el número de direcciones. La gente está encontrando cómoda con el precio de bitcoin. Está entrando y están aumentando el número de direcciones o de holders. Bien, vamos a ver una noticia que habla al respecto de esto. No es esta, precisamente sí es esta. Exacto. Ahorristas de bitcoin con más de 100.000 dólares huyen de las wallets de autocustodia. Perdonad, huyen a las wallets de autocustodia. Efectivamente, lo que parece ser que se ha detectado últimamente, en este 2022, que la gran mayoría que tienen más de 100.000 dólares en bitcoin, se están haciendo wallets de autocustodia y se cambian de los exchange a la wallet, evidentemente. Y bueno, aumentaron las ballenas de autocustodia en sus bitcoins, es decir, que abren su wallet, tanto fría o caliente, y se salen de los exchange. Eso ya lo teníamos en mente, sabíamos algo, pero al final la noticia lo confirma. Bien, vayamos con la siguiente. Dice, un ejecutivo del sector explica cómo las criptomonedas podrían ser buenas para las CBDC y viceversa. Bueno, si crea confianza, al final serán buenas, estarán bienvenidas. Esperemos, esperemos que al final las CBDCs dejen comprar lo que supone criptomonedas y no pongan impedimentos a poder gastarlo en lo que uno desee. Eso es lo más importante. Bien, la siguiente noticia. Las 5 criptomonedas más buscadas en Google en todo el mundo en el 2022. Es una noticia interesante. Prácticamente todos sabéis las criptomonedas que han sido más buscadas, pero aquí nos lo marca. Bueno, Bitcoin sigue siendo la primera. Llama la atención. Ha habido 28 millones de búsquedas de Bitcoin. Interesante. Muy interesante. Y Shiba Inu está en la segunda con 4.400.000. Luego la sigue Dogecoin con 5.860.000. Bueno, la gráfica nos enseña los meses de búsqueda en Estados Unidos y se basa en esa. Es un artículo americano que nos lo enseña por meses. 729.000 de Dogecoin, luego está Ethereum, la cuarta, la quinta Avalanche, la sexta Litecoin, la séptima Cardano, la octava XRP, la novena SafeMoon, llama la atención, y la décima Nexos. También me llama la atención. Bien, esa es una noticia curiosa y para que lo sepáis al final, cada año, cada año la más buscada es Bitcoin. La diferencia, que esto al final nadie explica la diferencia. La diferencia, Bitcoin es dinero sólido, es dinero digital, dinero sólido, todo lo demás, copia Bitcoin, pero el problema es que existe una cúpula directiva que maneja las directrices de las monedas digitales de cada uno, como puede ser Shiba Inu, Cardano, la que sea. La diferencia es que detrás, bueno, detrás o estas criptos o tokens que hay que están dirigidos por equipos directivos son monedas débiles, no es una moneda sólida. Al final, esta gente ha creado la moneda que nadie sabe realmente a qué, bueno, la gran mayoría de la gente no sabe a qué se dedica esa moneda o qué está haciendo esa moneda o qué beneficios está creando esa moneda digital. Solo hablan de escalabilidad, seguridad, etcétera, pero al final la realidad es una, que los que han hecho esas criptomonedas digitales las han hecho para hacerse millonarios. No hay otra. Podemos hablar de FTX con su token, podemos hablar de cualquiera. Al final, lo que buscan esos equipos directivos es hacerse millonarios sacando una copia burda, basta de dinero sólido digital que es Bitcoin. Al final, Bitcoin, lo que hizo el milagro digital que hizo Satoshi Nakamoto, todos lo copian, pero con un único solo fin, es hacerse millonarios. Hacerse millonarios y hoy venden a la gran masa sus criptomonedas haciendo marketing, haciendo publicidad. Y el único que no tiene equipo directivo, ni hace publicidad, ni hace marketing es Bitcoin, porque la realidad tiene unos cimentos tan sólidos que le va marcando la pauta a continuar. No hay otra. El patrón, el patrón valor futuro digital va a ser Bitcoin, todo lo demás irá viniendo y desaparecerá. Como va a desaparecer el token de FTX, como desaparecerá Luna, como desaparecerán tantos otros que han ido desapareciendo. Y sobre todo los memes. Los memes, esos sí que desaparecerán con los años que van a venir. Bien, una vez explicado esto, es importante ubicarse que la inversión de riesgo, que todos son inversión de riesgo, la que proyecta una inversión de riesgo donde uno puede salir beneficiado, puede ser Bitcoin. Todo lo demás son estafas. Bien, vayamos a proseguir. Bitcoin Node de Umbrel, mejoras de privacidad y seguridad. Dice, bueno, la nueva versión de la app Bitcoin Node de Umbrel habilita la función de conexión via Tor en I2P para mayor privacidad, entre otras mejoras. Bueno, es simplemente una mejora que al final pues hay que poner sobre la mesa. Bien, otra noticia que tenemos ahí. Las fuerzas impulsoras detrás de la adopción de criptomonedas en América Latina en 2022. Bueno, la inflación ha impulsado el crecimiento de las criptomonedas en la región. Al final, la fuerza impulsora es los propios gobiernos que imprimen masa monetaria por un tubo para pues gastarlo en lo que ellos consideran más oportuno, que al final no es tan beneficioso para la población y arruina a la gran masa. Por eso la inflación ha impulsado el crecimiento de criptomonedas. Por eso se invierte, la gran mayoría invierten en Bitcoin porque es deflacionario. Y Bitcoin es deflacionario y todas las monedas son inflacionarias, sea la que sea. Y prácticamente ya no tenemos nada más que aportar. Lo tenemos todo dicho. Lo tenemos todo dicho. Esa es la comparativa con la cual hemos empezado el vídeo. Y la realidad es que muy probablemente no nos vayamos a ir mucho más allá de esos 16.000 en los que estamos, arriba o abajo. Y podríamos estar haciendo lo que hicimos muy probablemente en diciembre del 2018, enero del 2019 sucedió lo mismo. En el 2015, en el 2015 sí realmente estuvimos siete meses por debajo de ese techo que teníamos ahí. Vayamos a marcar esa línea que tenemos ahí. Vayamos a marcar esa línea. Y así lo veréis. Vamos a hacer esa línea de tendencia. Ahí para mí ese es un suelo, ese es un techo. Rompimos ese suelo, ese es un techo. Y esa barra de ahí la tenemos el primero de mayo del 2023, que para mí era el límite para emprender ese escenario alcista. Aquí como podéis ver, vamos a verlo con el análisis que he hecho en su momento. Son los dips, tanto del 2000, en este caso 2013, 2012, 2013. Hizo un all-time high en mayo de 2013. Puedo venir más lejos todavía. Vamos a ver. Bueno, es igual. Hizo un all-time high. Luego ahí hicimos un dip, volvimos a hacer otro dip. Y aquí lo mismo. Hicimos un all-time high, volvimos a hacer otro dip en enero del 2015. Y hicimos un segundo dip más... Vamos a ver si lo podemos ver. Hicimos un segundo dip más alto que el anterior y emprendimos un escenario totalmente altista. All-time high. All-time high en diciembre del 2017. Hicimos un dip, lo tenemos ahí. Vamos a ver qué es el dip que estábamos hablando antes. 2019, enero de 2019. Vamos a entrar en enero de 2023. Hará exactamente cuatro años. Hicimos una subida gradual. Luego volvimos a hacer otro dip, otro dip en marzo. Y luego all-time high y all-time high. Y nos hemos caído y estamos ahí en esa zona de hacer el dip. Estamos haciendo el primer dip. Veremos si son los 15.000 y pico, 15.500 o hacemos algo más que es lo que yo esperaba. Y a partir de ahí emprendemos una velocidad a altura sin superar los anteriores. Evidentemente, yo lo tengo en 30.000 más o menos. 30-32.000 estaríamos. Veremos al final hacia dónde nos conduce esa altura. Pero bueno, todavía no hemos hecho esos meses que nos quedan. Lo iremos viendo. De momento, las medidas estocásticas en mensual nos marca que estamos ya por debajo de cero y podemos emprender un escenario más positivo. Concord todavía no lo marca y tampoco lo marca Bulbert Trend. Tampoco lo marca. Es decir, estamos ahí. Todavía necesitamos meses y yo creo que hasta mayo no saldremos de esa zona. De esa zona por debajo de los prácticamente 18.300. Que para mí es ese techo ahora que tenemos ahí y cotizaremos por debajo de esos 18.300. Entre los 16.000 y 18.300 no hay ningún problema. Si nos caemos de 16.000, haremos nuevos mínimos. Eso está claro. Que muy probablemente vayamos a hacer nuevos mínimos si nos caemos de los 16.000. Si no nos caemos de los 16.000, ya hemos hecho el mínimo. Lo iremos viendo con las semanas venideras. Pero bueno, aquí lo que se trataba es de hacer un análisis hasta dónde nos podemos llegar y en qué situación estamos. Porque si no nos caemos, todo el que esté fuera va a estar fuera cuando empiece a subir. Bien, está todo dicho. Está todo dicho. Lo iremos siguiendo. Binance ha comprado algo. No está comprando. Simplemente está esperando a ver si se cae. Todo el mundo está a la espera. A ver si se cae. A ver si encuentra un buen precio. Porque ahí tenemos la cartera de Binance. Está en 21.907 bitcoins. Prácticamente ha comprado algo y está vendiendo. Está ahí manteniendo los 22.000. Está entre los 20 y los 22.000. Se mantiene. En esa cartera que teníamos, recuerdo, que estábamos en 110.000 a principio de diciembre. Y ahora está en 21.900. Y prácticamente está en esa zona. Bien, está todo dicho. Espero y deseo que tengáis felices fiestas. Y que os traiga el Papá Noel todo lo que hayáis deseado. Espero que sea así. Al menos que sea fructífero para todos. Y nada, felicidad y salud. Y si os ha gustado, darle al like. Si no estás suscrito, suscríbete. Nos vamos viendo en los próximos días. Y esperemos que el 2023 nos depare al menos alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!